¡No nada menos! ¡No nada menos! ¡Viva, nos queremos! Tienen que ir preso, apenas golpean a una mujer tienen que ir preso porque si no lo largan y salen más furiosos. Salen más furiosos y la terminan matando. Eso es lo que le pasó a mi hermana. Veinte años de lucha, denuncias y nadie hizo nada. Para mí significa nunca, nunca bajar los brazos. El hecho de que el asesino de mi hija esté en la cárcel en cadena perpetua no significa que yo voy a dejar de apoyar cada caso que sucede porque cada mujer que muere a mí me vuelven a matar a María. El dolor no te pasa nunca. Que se pudra en la cárcel porque nadie le va a devolver la vida de nuestro hermano allá. Nadie. Pero con lo que siento que él se quede ahí para siempre en la cárcel, uno va a tener un poquito de consuelo porque no hay consuelo para lo que ha hecho. Estamos pidiendo en particular que paren los femicidios, que se tomen medidas políticas para parar los femicidios. Por otro lado, estamos pidiendo la absolución para Belén, que está demorado, que lo tiene la Corte. Estamos esperando que el 2 de diciembre se cumplan los 90 días, que finalmente absuelvan a Belén y desestimen una sentencia tan injusta. Y por otro lado, estamos pidiendo también que la provincia diera la Ley Nacional de Salud Reproductiva, que es la única provincia argentina que no ha adherido. Y es un horror la violencia que hay en este momento contra las mujeres, pareciera que avanza en vez de retroceder. Así que bueno, voy a estar en cada marcha, en cada lucha, en cada situación de dolor que tenga una madre, una hermana, una familia. Pareciera ser que paradigmáticamente va junto el aumento de la lucha de las mujeres con el aumento de los femicidios. Y eso tiene que ver con la crisis social que existe, donde estos golpeadores y violadores no se vangan que las mujeres seamos independientes y busquemos realmente nuestra independencia y nuestra igualdad. Fundamentalmente a las personas que están viviendo una situación de violencia de género que todavía no se ha desencadenado lo peor, por favor, que no tengan vergüenza, que golpeen todas las puertas y que no se queden a llorar en casa porque así no ayuda. Que denuncien, que no se callen, que se acerquen a las organizaciones de mujeres, que juntas vamos a luchar para que esto de una vez por todas termine y se acaben las violaciones y los femicidios. Y que denuncien, que denuncien, que se animen a denunciar para que se acabe de una vez. Sí, que no se deje, que busque ayuda como sea. Yo he sufrido con mi hermana a la par de ella. Es muy feo, es muy feo. Tiene que buscar ayuda, no dejarse, buscar donde sea ayuda, buscar. Que la justicia actúe ahora. Que hagan algo, empiecen a hacer algo. Que no esperen que sea demasiado tarde para que hagan algo. ¡Suscríbete al canal!